Música Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy estoy en el aeropuerto de Corea Estoy aquí y les voy a enseñar algunas de las cosas que pueden encontrar Porque en mi video anterior me preguntaban un montón de cosas como dónde cambiar el dinero, etc. Así es que les voy a enseñar los cajeros y dónde cambiar Y les voy a enseñar qué pueden hacer Yo ahorita estoy en la terminal número 2, que es la terminal más nueva Porque aquí es a donde llega el vuelo de Aeroméxico Entonces les voy a enseñar un poquito de esta terminal, que en realidad no hay mucho Y luego nos vamos a ir a la terminal 1 para enseñarles qué es lo que hay allá Cuando vengan ustedes, asegúrense de saber bien a qué terminal llegan para que vean bien cómo irse Y vamos a ver Vamos primero a la casa de cambio y les voy a enseñar un poquito Miren, esas son las casas de campo No, no, de cambio Se las van a encontrar saliendo Por lo general no necesitan su pasaporte Y les recomiendo que se traigan dólares O si no llegan aquí y si pueden sacar de su tarjeta Pueden usar estos cajeros Aquí hay cajeros normales Y siempre que usen un cajero asegúrense de que diga Global ATM Que son cajeros que aceptan tarjetas pues globales, ¿no? Ok, yo ya cambié dinero Y ahorita vamos a dar una vuelta aquí a ver qué hay Hay dónde rentar su internet Ahorita se los voy a enseñar para que vean más o menos cómo le tienen que hacer Y pues les digo que en esta terminal número 2 no hay tanto porque es un poco nueva Entonces hay pues algunos cafés, restaurantes, tienditas Pero no hay tanto Y en la terminal 1 hay muchas más cosas Es la terminal pues la que ya tiene mucho tiempo Y también hay experiencias culturales, ¿no? O sea, pueden, si ustedes tienen una escala aquí o llegaron muy temprano al aeropuerto O están esperando a alguien, pueden ir al cine, ir a una pista de patinaje Pueden ir a probarse ropa coreana O aprender cosas de coreano, etc. También aquí tenemos las maquinitas para que les regresen los impuestos Si ustedes compren muchas cosas y al final tienen muchos impuestos Al final, cuando ustedes se vayan de Corea Les regresan todo, todo ese dinero, ¿no? Tienen que conservar sus tickets y pedir que les den el tax refund La forma para que ustedes vengan La escanean ahí con su pasaporte La escanean con su pasaporte y les dan otra hojita Y ya entrando, ya después de seguridad, cuando se vayan Les van a regresar su dinero de los impuestos Aquí hay una librería Donde pueden encontrar cositas de K-pop Libros, revistas, películas Si les hace falta una maleta ¡Bum! Tienda de maletas Está súper, súper bonito No sé si se alcanza a ver Esa cosita de colores Está muy padre Son letras Como de LED Y aquí está muy ¡Ay! Muy bonito con sus plantas y todo Me gusta este diseño En el aeropuerto siempre hay farmacia Pues sí, pues Les pasa alguna urgencia 7-11 7-11, todas estas tienditas de conveniencia Es donde ustedes van a poder comprar sus tarjetas Sin money para que vayan a Para que viajen Oigan, para rentar en el internet necesitan su pasaporte y una tarjeta de crédito que ya les había comentado Ahorita estoy en el área de llegadas Que pues todavía está como que un poquitito más vacía Y... Híjole Quiero ir a la terminal 1 Porque ahí hay más cosas y quiero enseñarles Bueno, pues si ustedes necesitan ir a la terminal 1 Que lleguen a esta terminal A la 2 Se van al piso número 3 Salida número 5 Y ahí pueden tomar el churro Para irse a la terminal número 1 Ya estamos en la terminal número 1 Bueno, como pueden ver aquí hay muchísima Muchísima más gente Pero... Pues bueno Miren, les voy a enseñar Aquí no llegan todas las aerolíneas Así es que sean muy cuidadosos con eso Porque no depende de su destino Depende de la aerolínea en la que lleguen En esta terminal van a encontrar Un montonal de cosas Lo mismo que en la de allá Bancos Cajeros Casas de cambio Las casas de cambio por lo general son de los bancos Entonces, este... Es seguro que cambien su dinero ahí Y no les van a hacer chanchullo ni nada Así que no se preocupen por eso Ahorita estamos en el primer piso Que es en el área de llegadas de la terminal número 1 Aquí vamos a caminar un poquito para que lo vean Y luego vamos a bajar al primer... Al sótano 1 Ahí se encuentra pues La entrada para el metro Para el... Tren a Seúl Les voy a enseñar cómo recargar su tarjeta Les voy a enseñar dónde está el cine Por si un día vienen Y dicen Ay... Mi vuelo está demorado Y sale hasta dentro de mil millones de horas Se pueden echar una película Pueden patinar Tienen muchas, muchas cosas que pueden hacer aquí Ahí tenemos una tienda que se llama See You Que See You 7-Eleven Son todas tiendas de conveniencia Como en México lo son Kmart, Minimart OXO 7-Eleven Ahí están los que te rentan el internet También en una de estas paraditas Pueden comprar su boleto para el autobús Para irse a Seúl Seleccionan El idioma Inglés Pueden pagar con su tarjeta O por ejemplo Lo que yo siempre hago es Recargo mi tarjeta de T-Money Y cuando se suben al autobús Trae su... Maquinita para pagar con su T-Money Donde está ese simbolito azul Pueden conectar sus teléfonos para cargarlos O su compu O lo que sea Ese que está allá Es un... Un escenario Donde a veces hacen Shows y cosas así Aquí pueden encontrar restaurantes Cafeterías Etcétera Y siempre, siempre van a encontrar esto Un mapa para que sepan que hay Entonces en este lugar vamos a encontrar Que tienen un jardín El tren al aeropuerto Hay baños Vamos a ver Este ya es más como Más detallado Si nos vamos al otro lado Podemos encontrar un spa Por si ustedes tienen ganas de echarse un spa Tenemos también lo que viene siendo El cine Ese se los enseño ahorita Aquí es como el food court Que... Pues... Si quieren comer algo Hay varios restaurantes Entonces ya piden Y los entregan Este es un tour súper detallado No crean que uno usualmente anda por aquí paseando Ahorita lo estoy haciendo para que ustedes lo vean Pero no es como que yo ando por aquí Si perdieron algo pueden venir aquí Que es en el sótano 1 Para recuperar lo que hayan perdido Y por si ustedes llegan Y quieren comprarse unos lentes de contacto Unos lentes de sol llegando ¡Bum! Aquí lo pueden hacer Olive Young Que tienen 60% de descuento ¡Wow! Está lleno, eh Ya hice mis compritas en la otra tienda Es que estaba bastante barato Y miren Este pasaje está súper padre La verdad es que este es uno de los aeropuertos más entretenidos que conozco He estado en varios aeropuertos ¡Ay cálmate presumida! Este Pues no, pero sí He estado en varios aeropuertos Y este es uno de los más entretenidos Más bonitos Y más cómodos Aquí también pueden encontrar lugares donde se pueden vallar Obviamente tienen un costo Pero Pues si ustedes vienen a una escala de un día Y pueden guardar su maleta también en lockers, etcétera Entonces La dejan y se van corriendo Y regresan Se pueden echar un baño también Y aquí me voy a topar el cine Aquí está el cine A la derecha Encontramos un KFC Porque pues el nombre apremia Aquí hay un café Y aquí está el cine El cine es de la marca Bueno, se llama CGV CGV Ahí están los combos Ahí está la taquilla Venden nachos Y Aquí encontramos un Burger King Todo está súper bien Este Identificado en inglés No se preocupen Hay dibujitos Hay un montón de gente de estas Que les puede ayudar Y Bueno Esta es la entrada hacia El metro Vamos a recargar la mía Tiene modo inglés Y tarjeta Y vamos a poner This is a disposable transportation card Print out machine Please select preferred service You have selected Charge transportation card Charging is complete If you want the receipt Please press print receipt Si ustedes quieren irse en el tren Que hace una sola parada Es de aquel lado Básicamente lo van a identificar Porque es de Color naranjita ¿Vale? Nosotros ahorita Nos vamos a ir en el tren Que hace todas las paradas Porque pues yo no llevo precio Y porque es más barato Y ya saben Ahí está bonito Me encantan los sabores Y Básicamente Así es el aeropuerto Eso es lo que se van a encontrar Como pueden ver Hay mil cosas que hacer Si tan solo llegaran Que dijeran Tengo un vuelo de conexión Y me dejan en Corea 4 horas Hay cosas que hacer Pueden echarse un café Pueden comer comida coreana Pueden ver un espectáculo Hay un museo Pueden ver Una película en el cine Pueden ir a comerse un pastel Está padre porque Hay muchísima información En todos los idiomas Está en inglés Está en coreano Está en japonés Siempre hay gente dispuesta A ayudarles Hay muchísimos lugares Para información No tengan miedo De cuando lleguen Aquí al aeropuerto Se pueden encontrar Maquinitas para comprar café En las tienditas Es un súper súper aeropuerto Así es que Si vienen a Corea Y llegan con tiempo Dense una vueltecita Van a encontrar Un montón de cosas Yo hice mis compritas Y me fue muy bien Así es que Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme En otro video Y nos vemos En un siguiente video ¡Chau!